Buenas noches y bienvenidos a Economics. Es un programa de economía hecho por economistas. Saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos en Telegram, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y por supuesto, si quieren más información sobre la cadena, lo único que tienen que hacer es enviarnos un WhatsApp al 669-728-673 y con el mensaje Quiero Información recibirán los detalles de toda la estupenda programación de la cadena. Muchísimas gracias. La lacra del paro en España es absolutamente increíble. Uno de los grandes problemas de la economía española, en todos los sentidos, cuando hablamos de todos los factores macroeconómicos, es ese elevadísimo desempleo. En el último año, en los últimos meses, hemos escuchado al gobierno repetir una y otra vez la frase de que ellos están creando más empleo, que lo están haciendo muy bien y que el empleo va maravillosamente. La realidad es mucho peor. La realidad es atroz, porque según FEDEA, si miramos los datos de desempleo efectivo, el paro efectivo en España desde el comienzo de la legislatura del gobierno de Sánchez ha aumentado, ha aumentado prácticamente un 7%, mientras desde el gobierno nos dicen que ha bajado el paro. Adicionalmente, nos cuentan que hay 20 millones de afiliados, cosa que es correcta. El problema es la calidad de esa afiliación, es decir, cuánto tiempo están trabajando esas personas, cuánto tiempo están cotizando y qué nivel de trabajo tienen. Y eso se nota, por ejemplo, en las horas trabajadas. Las horas trabajadas se han desplomado en los últimos años y han continuado desplomándose desde 2019. Es decir, no se está creando empleo, se está repartiendo. Eso es curioso porque se repetía con mucha frecuencia por parte de los mismos que ahora mismo están en el gobierno en la época de la anterior administración. Repetían, las horas trabajadas están cayendo. Eso significa que se está troceando el empleo. No les faltaba razón. Se estaba intentando recuperar el empleo de una época absolutamente devastadora como fue la época en la que durante el mandato de Zapatero se destruían prácticamente 3.000 puestos de trabajo al día. Pero en cualquier caso, desde el año 2019, la evidencia es que las horas trabajadas han caído mucho más. Que la duración media de los contratos cae mucho más desde la reforma laboral. Desde la reforma laboral hemos visto cómo la duración media de los contratos caía de unos 54 días a 51 días de media. Hemos visto también cómo el número de demandantes de empleo en julio de 2018 era significativamente menor al de febrero de 2023. ¿Y por qué no se reduce el paro en España? Porque España tiene mejores empresas que muchos otros países. Tiene buenos empresarios, tiene grandes condiciones, etc. Hay muchos factores. Muchos factores todos vienen de la penalización constante de la contratación. Por un lado, se subvenciona la baja productividad. Se subvenciona el no trabajar. Muchos de esos esquemas que hay de cursos de formación hechos por los sindicatos, etc. Son subvenciones a no estar trabajando. Pero también es importante entender todos los desincentivos a la contratación que hay en España. El primero, unas cotizaciones sociales que funcionan como una losa al empleo. A un empleador le cuesta un salario de 1.000 euros, más de 1.800 euros, casi 1.900 euros al mes. Entonces, no solamente son las cotizaciones sociales, también es la constante cadena de ataques que reciben las empresas en cuanto tienen más de 50 empleados. España tiene la maldición del empleado 51, en el que cuando una empresa tiene 50 empleados, rápidamente empieza a recibir visitas de gente que no conocía, que no había visto nunca en su vida y que se dedican a entorpecer la actividad empresarial. Decía Jesús Huerta de Soto, gran maestro, que la realidad del socialismo es que el socialismo es todo aquel ataque a la libertad empresarial llevado a cabo por un colectivo, sea público o privado. No tiene por qué ser exclusivamente el gobierno. En el caso de España, los supuestos factores de garantías, de protección, lo que están haciendo es condenar a la gente al desempleo. En España tenemos la tasa de desempleo juvenil más elevada de toda la Unión Europea y de la OCDE. Tenemos también la tasa de paro más elevada de toda la Unión Europea, ya superando a Grecia. Y eso es la tasa de paro oficial, porque si vamos a la tasa de paro efectiva, lo que se llama tasa de paro en la sombra, incluyendo fijos discontinuos, ese subterfugio con el que se ha disfrazado paro con la reforma laboral, al convertir, obligar a convertir todos los contratos de obra y servicio y estacionales en fijos discontinuos, ¿qué es lo que se hace? Pues se hace que una persona que trabaja tres meses durante el tiempo en el que no está trabajando aparezca como demandante de empleo no ocupado, no como parado, a pesar de que más de la mitad de ellos cobran además un subsidio de desempleo. Todos esos factores no son casualidad, todos esos factores son la evidencia de un asalto constante a la contratación, de todas las trabas burocráticas, fiscales y políticas que hay al crecimiento empresarial y a la mejora del tejido productivo. Y un país que ataca a sus empresas, un país que no deja que sus empresas crezcan y cuando crecen las insulta, es un país condenado a hacer pobres a sus trabajadores y también mucho más pobres a sus parados. Bienvenidos a Economics, vamos a un corte y seguimos. Hablamos en este programa de muchos problemas en general y todos se enmarcan también en la incapacidad de la economía de fortalecerse en los periodos de expansión. Veréis, el gobierno de España ha dilapidado el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia para dejar más demandantes de empleo, para dejar menos crecimiento económico y sobre todo mucho más endeudamiento. ¿Por qué? Porque además de tener un elevadísimo endeudamiento oficial, que es la deuda desde el protocolo excesivo, tenemos lo que son los pasivos totales de las administraciones públicas, incluyendo la deuda que tienen las administraciones públicas de sí mismas, que es una forma de esconder deuda, en más de 1,9 billones de euros. 1,9 billones. Es decir, prácticamente un 150% casi del Producto Interior Bruto. Y cuando se lleva a cabo la política de la cigarra, que es lo que se está haciendo ahora mismo, llega el invierno. Bueno, vamos a hablar con Andrián Mora, que nos ha dejado un vídeo para hablar de cuál es la situación actual y el riesgo de crisis. Muy buenas a todos. Otra vez vuelve el temor a una posible crisis económica y a una posible crisis financiera. Miedo a que se vuelva a repetir lo que ocurrió en 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers. Y esto es debido a los excesos de los últimos días, tanto con Silicon Valley Bank y Credit Suisse, que han hecho que se ponga en duda la estabilidad del sistema financiero y también la estabilidad de los estados para poder hacer frente a una posible crisis. Y estos son los dos temas que hay que tratar y hay que tratar bien de cerca, que es cómo están los estados y cómo están las entidades bancarias y financieras para hacer frente a situaciones adversas o a una posible crisis. Los estados hoy en día no están tan preparados como podrían o deberían de estar. En el caso particular de España, 2022 lo ha cerrado con una deuda sobre PIB del 115% y un déficit público sobre PIB del 4% más o menos. Cifras muy alejadas de lo que impone el Banco Central Europeo. Recordemos, exige para los estados una deuda sobre PIB del 60% y un déficit sobre PIB del 3%. Por tanto, podemos resaltar el poco esfuerzo que ha realizado el gobierno para poder hacer frente a estos dos grandes indicadores que al final se resumen en que la población antes o después tendrá que hacer frente seguramente vía pago de impuestos. Y es principalmente un problema que debe atajar este gobierno reduciendo gastos, haciendo reformas importantes, reformas de gran calado como podría ser la financiación de las autonomías, como podría ser el gasto ministerial, etc. Otra parte importante de lo que se va a hablar seguramente va a ser de la posible crisis financiera y cómo están nuestras entidades. Tenemos que tener en cuenta que no estamos como estábamos en 2008. Nuestras entidades bancarias tienen mayor capacidad para hacer frente a las adversidades. Se han hecho estrés test bastante favorables y que han salido con resultados bastante favorables y su capacidad de solvencia es superior a la que tenía hace más de una década. Por tanto, no creo que haya que tener un alarmismo exagerado. Creo que hay que ser cautos, eso sí, pero no tenemos que alarmarnos de momento y tampoco tenemos que cruzarnos de brazos, eso sí. Pero esto va a tomar tiempo y seguramente los siguientes datos económicos que veamos en los próximos meses, tanto de inflación, que serán vitales, ya hemos escuchado al Banco Central Europeo que su prioridad va a ser atajar la inflación, no tanto atajar o mantener una gran estabilidad financiera. Ya nos están queriendo decir que si van a seguir viendo datos fuertes de inflación, seguirán subiendo los tipos, lógicamente esto va a ser un problema para las familias y para las empresas que van a ver cómo se contraen el crédito, las hipotecas, por ejemplo, o crédito a las empresas. Se va a reducir consumo y, por supuesto, también la inversión. Por tanto, vamos a esperar, estamos en un entorno de bastante incertidumbre y los próximos datos macro seguramente nos van a guiar y nos van a enseñar por dónde irán los tiros. El Banco Central Europeo seguramente va a seguir subiendo tipos mientras la inflación siga alta. Por tanto, el trabajo que tienen que realizar tanto las entidades sigue estando ahí. Los estados tienen que reducir su deuda porque el coste de la deuda se ha incrementado con el aumento de los tipos de interés y, por tanto, hay que hacer algo y hay que atajarlo. Y hay que aprovechar sobre todo el incremento de los impuestos gracias al aumento de las bases imponibles como consecuencia del aumento de la inflación. Así que, en modo de resumen, estamos en un periodo de gran incertidumbre. Aún está alejada, creo, la sombra de una gran crisis, pero la incertidumbre lo que trae consigo es que hay que seguir trabajando, hay que seguir exigiéndole como se le está exigiendo hoy en día al Banco Central Europeo y al Banco de España al gobierno español para que sigan trabajando y reduciendo el gasto, que es algo que no están haciendo y no van a hacer, lógicamente, cuando hay elecciones dentro de poco. Así que, bueno, los siguientes meses serán bastante interesantes en este aspecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Hay las elecciones en las que se aumentan todavía más los desequilibrios y luego le echan la culpa de los recortes al que viene detrás. Es tremendo. Vamos a un corte y seguimos. Tenemos, como todas las semanas, el vídeo de nuestro buen amigo José Ramón Riera que nos va a contar algo muy importante y preocupante sobre el devenir de la economía española. Muy buenas, Daniel. Y hoy, en exclusiva para Economics, traigo una información, si el gobierno lo permite, que va a tratar sobre el paro. Han sido publicados estos días atrás los datos oficiales que publica el Servicio de Empleo Público Estatal con respecto a cómo ha terminado el mes de febrero. Si comparamos el mes de diciembre con el mes de febrero, el paro ha crecido en un 2,6%. Ahora bien, ese 2,6% no tiene nada que ver cuando lo distribuimos entre hombres y mujeres. El paro ha crecido un 1,7%, que equivale a 19.000 personas más paradas en el colectivo de los hombres, contra un 3,2%, casi el doble, en el colectivo de las mujeres, en donde ha ascendido el número de paradas en 54.000 personas. Como ves, las mujeres que han entrado en el paro se han multiplicado por 2,8 veces el número de hombres que han entrado en esa situación. Este no es el único dato importante y significativo de lo que está ocurriendo en este país. En este país, además, el paro juvenil se ha incrementado en este mismo periodo de tiempo en un 10%. Es decir, los dos colectivos más afectados en nuestra sociedad en el tema del paro son las mujeres y son los jóvenes. ¿Hemos oído alguna noticia, algún comentario, algo dicho por la ministra de Economía o por la ministra de Trabajo con respecto a estos temas calladas como mudas? La verdad es que es tremendamente preocupante que quienes de verdad estén en estos momentos pagando la crisis sean los dos colectivos más afectados, el de las mujeres y el de los jóvenes. Y esto, el responsable de ello, el que se lo ha permitido, es ni más ni menos que Pedro Sánchez y su gobierno. Creo que con esto nos podemos despedir con no una buena noticia, sino, por desgracia, no demasiado buena. Pero esperemos que pronto en las próximas elecciones municipales y autonómicas esto cambie. Un saludo y hasta el próximo martes. Es impresionante que, hablábamos antes de paro, como esas políticas que se llaman garantistas y que lo único que garantizan es mayor desempleo, lo que terminan haciendo es afectar negativamente más a los que se supone que quieren beneficiar. Fijaos, ellos fingen que defienden a las mujeres y a los jóvenes, y son los jóvenes y las mujeres los que más impactados negativamente están por esas trabas burocráticas y fiscales al empleo que están haciendo que desaparezcan autónomos, empresas y que cada vez nos empobrezcamos más. Vamos a un corte y hablamos. Cuando el gobierno dice que las expectativas de crecimiento de España son espectaculares, el gobierno, de lo que está hablando, es de la recuperación más pobre de todo nuestro entorno. En este gráfico que os voy a enseñar se muestra la mejora del Producto Interior Bruto de los países de nuestro entorno, la recuperación del PIB en la eurozona, entre el cuarto trimestre del año 2022, es decir, el final del año pasado, y en el cuarto trimestre del 2019. Es decir, lo que ha sido la senda de recuperación desde el COVID. Fijaos qué curioso, mirad la lista, porque los primeros que aparecen, fijaos, son los países más abiertos, con más dinamismo económico, con más facilidades para creación de empleo. Fijaos, Luxemburgo, Irlanda, Holanda, etcétera, todos en la parte alta. ¿Quién es el último? El último y el que no ha recuperado aún el nivel de crecimiento, el nivel de Producto Interior Bruto del año 2019, es España. España se queda por detrás en recuperación y encima, y esto es la clave, utilizando el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Es que esto es la clave, porque los países que veis ahí arriba, en la lista, en estos últimos años de recuperación, han estado reduciendo la deuda, han estado reduciendo desequilibrios. El gobierno de España no solamente deja la peor recuperación de todos los países de nuestro entorno, la peor recuperación, el único país de los países comparables, quien no ha recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019, sino que además lo ha hecho tirando con bala de rey, con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, un aumento de deuda de casi 300.000 millones de euros. Francamente, desastroso. Este gráfico debería estar ahora mismo generando titulares todos los días. Desafortunadamente, la propaganda sigue utilizando el mensaje de que crecemos más que la media de la Unión Europea. Hombre, que estemos rebotando un poco más después del desastre, pues eso no significa absolutamente nada cuando todavía no hemos recuperado ni el Producto Interior Bruto, ni mucho menos la renta disponible de las familias. Porque el poder adquisitivo de las familias, en ese periodo, también se ha caído masivamente. Vamos a publicidad. Vamos a hablar de paro con nuestros buenos amigos Daniel Rodríguez Asensio y Gustavo Martínez. No os perdáis estos mensajes esenciales y volvemos en muy poco. ¡Gracias! 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 La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Nutrimos las mentes más brillantes para insertar en ellas la urgencia de preguntar. Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos. La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario. Investigamos, proponemos, transformamos. Aprendemos con una visión global. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, pero no el destino de lo que hacemos. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Llame ahora al 918-33-1335 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria. O visítanos en juanbravo55 y en naturhaus.es. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hola a todos y bienvenidos a Económics de nuevo. Seguimos hablando de Paro y seguimos hablando de la lacra de Paro en España. Y tenemos el gusto de charlar sobre todo ello con Gustavo Martínez. ¿Cómo estás Gustavo? Y con Daniel Rodríguez Asensio. Me gustaría enseñaros un gráfico y lo vamos a comentar con nuestros dos invitados. Porque a mí particularmente me hiela la sangre. Fijaos. Estos son los países de la Unión Europea. Y este gráfico cortesía del economista muestra el aumento de empleo que viene del total de empleo y el empleo del sector público. ¿Quién está en la cabeza en creación de empleo de funcionarios? España. Con mucha diferencia con respecto a Francia. Pero vamos, ni comparación con el resto de los países. De hecho, en la media de la zona euro, la creación de empleo ha sido fundamentalmente privada. Porque se ha reducido cantidad de funcionarios, de personal del sector público. Lo mismo en la Unión Europea, los 27 países. Muy pocos países, de hecho, han aumentado el empleo público. Y casi ningún país ha aumentado el empleo público masivamente. El único, España. ¿Por qué? Porque el que está arriba del todo, Letonia, es tan pequeño que el número de funcionarios que ha aumentado, pues obviamente no entra como ese factor. Pero me da igual, me da igual. Aquí, a la cabeza, de nuevo, en el país, con la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea, el mayor aumento de funcionarios. ¿Cómo veis esto? Bueno, yo creo que, Daniel, es más de lo mismo. Quiero decir que la estrategia del gobierno es muy clara. Si no puedes crear con las políticas socialistas y de estrangulamiento de la población a través de impuestos, no puedes crear empleo privado, pues entonces tienes que crear empleo público. Porque es un dato que no vas a poder maquillar. La tasa de desempleo es el ratio que mide la ocupación entre la población activa. Con lo cual, creo que el gobierno de Sánchez es inteligente en hacerlo. Claro que a nosotros lo que nos va a provocar es un empobrecimiento de la población, porque lo que crea riqueza no es el sector público, sino el sector privado. Pero, por el lado del gobierno, me parece que se engaña a la gente. Pero algo que no me sorprende en absoluto, que España sea el país que más empleo público crea, pues es algo que entra dentro de lo normal, dentro de una estrategia muy clara del gobierno de Sánchez. Pero pensad un momento. Grecia entró en una espiral absolutamente destructiva cuando empezó a disfrazar paro vía empleo público. Y en Grecia se metió en... Porque claro, la gente, tú que llamas probablemente dirás, oiga, pues yo creo que... ¿Cuál es el problema en crear empleo público versus empleo privado? Bueno, primero, el empleo público está muy bien, pero si eso sí tienes recursos para pagarlo. Pero obviamente, cuando estás aumentando masivamente los impuestos, el empleo público se paga con qué? Con los impuestos del sector privado. ¿Cuál es el mayor riesgo de todo esto? Si el mayor riesgo, Daniel, es que quites a esa columna gris de España, que es muy pequeñita, quítale los 440.000 fijos discontinuos que están en su casa. Que ya sabemos la cifra, son casi medio millón, quítaselo. A ver, ya verás que esa se va a quedar en nadie, sin embargo, la naranja que es el empleo público, esa sigue siendo igual de alta. La clave está, precisamente, en disfrazar la situación. Lo hemos hablado en este programa en alguna ocasión. España tiene la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea y eso que supuestamente es en torno al 12%. Luego, creo que vamos a ver los datos, la tasa de paro real es el 14%. Y además, desde que acabó la crisis del COVID-19, más del 50% de los empleos creados en este país ha sido del sector público. Uno de cada dos. Claro, cuando tú ves las cifras de autónomos, de empresas, de pymes, de código de cuenta de cotización, que son pymes y comercios, ¿cómo se están desplomando? Bueno, mes tras mes, te das cuenta, claro, de que la situación, hay dos situaciones. Una, la que aparece en los medios, la que reflejan las grandes cifras macroeconómicas, que es, bueno, España está en una estanflación, que no está, o sea, no es algo positivo, un estancamiento económico, ¿no? Y otra es la cantidad de negocios que se cierran y la cantidad de actividad privada que se está perdiendo. Y eso, ¿dónde se ve? Cuando tú te paras a analizar los datos de contabilidad nacional, del Producto Interior Bruto, te das cuenta de que todos los motores económicos privados están gripados. Todos. Demanda doméstica, hogares, inversión, exportaciones, las importaciones también se están desplomando. Es decir, todos los sectores privados están desplomados, con lo cual, bueno, es muy difícil creerlo. Pero lo decías tú antes, Daniel. Todas las trabas que se están poniendo es que no solo son subidas de impuestos, oiga. Es que la subida del salario mínimo interprofesional también es una subida de impuestos en cubiertas. El mecanismo de equidad intergeneracional. Las pensiones han subido un 8,5 para pagarlo. Hay una nueva subida de impuestos, de cotizaciones sociales, que es un impuesto al trabajo, de 0,6%. Subida que, por cierto, se va a duplicar en los próximos años, ¿no? ¿Qué me dices, Daniel, del destope, precisamente, de las cotizaciones sociales? Bueno, eso ya es la bomba. Larguísimo, etcétera. Normas medioambientales, normas de paridad. ¿Quién va a contratar en este país? Es imposible. Bueno, desde luego, poca gente, porque lo vamos a ver después. Gustavo, uno de los elementos en ese... Tú que estudias también la economía norteamericana, cada vez que salen los datos de empleo, en Estados Unidos siempre se publican los datos de empleo privado y siempre se divide ese y siempre se considera ese el factor fundamental de fortaleza. ¿Cómo vamos a afrontar una situación en la que ese empleo privado está cada vez más penalizado? ¿Tú crees que... ¿Qué es lo que tendría que pasar en la próxima legislatura? Qué buena pregunta, ¿no? Bueno, es una pregunta que tiene una respuesta que no es bonita, ¿no? Está claro que la única manera que tenemos de salir de este bache es mediante un ajuste fuerte, ¿no? Y una crisis, que las crisis no son otra cosa que depurar la economía. Yo siempre pongo un ejemplo que es una crisis no es otra cosa que coger a una persona que tiene sobrepeso, ponerla a dieta y meterla en el gimnasio, ¿no? Y eso es lo que le hace falta a España, que nos metan en el gimnasio y nos pongan a dieta, ¿no? Porque todo el exceso, el intervencionismo del mercado laboral en este país es tan grande. Una economía intervenida no puede funcionar nunca porque una economía se basa en las libres relaciones de intercambio y el mercado libre es lo que tira. Lo has dicho antes, Daniel. En Estados Unidos la FED lo que tiene en cuenta como objetivo número uno es la creación de empleo, ¿no? Y estamos en tasas de desempleo en Estados Unidos de mínimos históricos, a pesar de que la economía no está en su punto óptimo, ¿no? Porque hay inflación, pero es lo primero que importa. Pero es que aquí se crea empleo de manera artificial. Sí. Y eso no hay sector privado. No puede ser que el 30% de la población esté sosteniendo el 70%. Es que es imposible. Ese dato es brutal. No hay por dónde cogerlo, Daniel. Ese dato es brutal. Porque claro, decía Frédéric Bastiat que los que quieren vivir del Estado deberían pensar que el Estado vive de todos los demás, ¿no? Y que eso es un gran factor. Pero mirad este gráfico que vamos a ver ahora. El próximo que os voy a enseñar es espectacular. Mirad. Estos son los demandantes de empleo que había en junio de 2018, la cifra previa a la llegada del gobierno Sánchez. El número de demandantes de empleo era de 4.478.237. Esto incluye los parados que están en cursos de formación, las personas que están con disponibilidad limitada, etc. O sea, todos los que están no ocupados, no trabajando. Bien. Y el número de desocupados efectivos era 3.422.859. El número de parados registrados, 3.162.162. ¿Verdad? Esto es junio de 2018. Vamos al siguiente gráfico, por favor. Y vais a ver. Esto es febrero de 2023. ¿Cuántos son los demandantes de empleo? Acordaos que estamos hablando de un gobierno que habla de récord de empleo y de creación de empleo maravillosa. Ojo. Mirad. Demandantes de empleo 4.558.000. Casi 100.000 más. Ojo. Pero es que además, ¿qué es lo que se ha disparado? El número de demandantes de empleo que se consideran como ocupados. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha bajado ligeramente la cantidad de personas que están desempleadas en el desempleo oficial. Menos de 3 millones de parados, decía el gobierno. ¿Dónde los han metido? En gente que no está trabajando, que está cobrando el paro y que aparecen como demandantes de empleo ocupados. Así, se acaba con el paro rápidamente. Pones a los parados registrados, les cambias el nombre y les pones ocupados en proceso de buscar trabajo y se acabó el problema del paro. Eso es lo que ha hecho el gobierno. Lo que ha hecho el gobierno ha sido literalmente brutal, ¿no? Daniel, ¿cómo ves? Sí, lo hablamos ahora mismo, los 400.000 parados que están bajo ese contrato de fijos discontinuos. Acordaos de que esto ha sido un gran caballo de batalla de este gobierno. Es decir, ¿cuántos fijos discontinuos están en su casa? Es decir, son parados. Lo hemos tenido que saber casi por la puerta de atrás. Bueno, porque se equivocaron, lo sabéis, ¿no? Porque se les hizo una pregunta parlamentaria y tuvieron la mala suerte de que Moncloa la respondió, porque no se negaban a dar el dato. Claro, pues ahí está, ¿no? Entonces, si tú, a la cifra de paro oficial, que insisto que está en torno al 12%, en vez de los 2,9 millones de parados registrados, le sumas 400.000, que te vas entonces a los 3,4 millones, 3,3, 3,4 millones, el paro realmente en este país está más cerca del 14%. Claro. 14% de... Bueno, y así, y de hecho, hasta Eurostat lo calcula así. Eurostat añade muchos más parados de los que pone el gobierno, significativamente por encima de los 3 millones. Uno de los factores ahí es, como lo quieras ver, incluso si quieres aceptar el argumentario gubernamental, es la precarización. Porque, claro, aunque lo quieras aceptar, aunque digas, no, 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 menos de 3 millones. Hombre, menos de 3 millones con un millón y pico que no están trabajando, pero que están esperando a que les llamen, es cuando mínimo preocupante. ¿Cómo lo ves tú, Gustavo? Bueno, yo creo que, Daniel, que llega un momento que la mentira tiene las patas muy cortas, ¿no? Y tan cortas las tiene que en una economía que se está generando empleo y riqueza, es una economía que abre empresas. Es una economía que crea pymes, porque al final son los verdaderos motores, los verdaderos héroes de la sociedad, son los empresarios que son los que en última instancia arriesgan y crean empleo, ¿no? Pero es que en este país no se crean en absoluto, no se crean nuevas empresas, es que es todo lo contrario. Se destruyen nuevas empresas porque no hay, y hay un exceso de oferta laboral que no puede entrar o que no se puede incorporar al mercado laboral porque no hay una especialización, no hay gente que está preparada precisamente porque no hay una demanda de inversión en mercado laboral. Y es que al final el gobierno hace todo lo que puede para disfrazar unas cifras que al final acaban reluciendo en que vemos que es una economía que no crece, ¿no? A mí lo que me preocupa, ah, sí, perdón, perdón, lo que me preocupa, Daniel, lo has dicho tú antes, es el proceso de maquillaje. Es decir, que no podemos, en este minuto, con las cifras de deuda, que ya sabéis que la deuda pública que conocemos, ese famoso 116%, 115, 120, me da igual, de deuda pública que ya está bien, no estamos contabilizando todos los pasivos. Con las cifras de empleo, que no estamos sacando al exterior la realidad del mercado laboral. El gobierno tiene, por ejemplo, facturas en el cajón que conozcamos, que son superior a los 1.200 millones de euros, solo, ojo, solo por cuestiones de arbitraje internacional por las renovables, que no quiere pagar, sencillamente no quiere pagar. Esas son facturas que se las deja el siguiente gobierno. A mí lo que me preocupa es cuál es el estado real de la economía española y si mañana necesitamos una intervención o hay que hacer un ejercicio de transparencia real, cuando abramos la tapa del baúl, me preocupa realmente convertirnos en Grecia. Porque acordáis que uno de los graves problemas que tuvo Grecia fue que nadie sabía cuál era el estado real de su economía. Me preocupa que estamos trasladando una imagen al exterior que no coincida con la realidad de lo que está ocurriendo en España. Y una cosa, Gustavo, en este entorno de desempleo, es alucinante la cantidad de empresarios y de empresas con las que habla uno que dice, vamos a ver, Daniel, es que hay 4 millones y medio de personas que están desocupadas, 3 millones y pico de desempleados efectivos, etc. Y sin embargo, muchas empresas se están encontrando con dificultades para cubrir algunos puestos de trabajo. Y tú, que además estás involucrado en la docencia y todo esto, aquí además hay un problema enorme de desincentivos a trabajar, ¿no? Pues sí, creo que lo has dicho tú, lo has resumido perfectamente. Hay un problema enorme de desincentivos a trabajar. Es una sociedad que está completamente zombificada. Por un lado tienes un sistema laboral muy intervenido que no favorece la incorporación al mercado laboral. Es todo lo contrario, está expulsando a la gente para que trabaje. Y luego además tienes un sistema que cada 2x3 te lo están moviendo, te lo están dopando. ¿Cómo puede ser que tú te pongas a subir el salario mínimo interprofesional teniendo en cuenta que no tenemos un mercado productivo y especializado? Si tú subes el salario mínimo interprofesional sobre una oferta laboral que es muy precaria, lo único que vas a hacer es aumentar más esa precariedad y condenar a mucha más gente al desempleo. Al final, Daniel, el problema que tenemos en este país se le llama intervencionismo en el mercado laboral, que es un mercado completamente intervenido que no deja, no da pie a que los procesos productivos se vuelvan a rearmar. Y eso es el problema que tenemos. Una cosa, ¿cómo le explicas, cómo le explicáis, aquí yo me pongo en el lado contrario, ¿cómo le explicas tú a la gente que subir el salario mínimo interprofesional es malo para ellos? Por un lado, tú has dicho antes que hay una subida de impuestos en cubierta, pero ¿cómo se lo explicas? Fácil no es. Sí, no, no, es malo, es malo para el que quiere trabajar por menos. O sea, ¿cómo le explicas a la gente? Bueno, pues yo se lo diría diciendo, vamos a ver, hay una persona que quiere venderte un ordenador por 100 euros, pero te está diciendo que no lo puedes comprar si no es con 120 y tú solo tienes 100 euros, pues te quedas sin ordenador y la persona no te puede vender el ordenador, pues eso es lo mismo. Si no pagas 120, que es lo que te dice el gobierno, pues no puedes acceder al mercado laboral. Voy a hacer de abogado del diablo, Gustavo, y entonces te dice, ah, si usted es un empresario que no puede pagar un salario digno, es mejor que no sea empresario. Sí. ¿Qué le dirías? Bueno, yo le diría que lo primero, que el Estado no es empresario, eso para empezar, y lo segundo, que el empresario es una persona que arriesga su dinero y necesita contratar a gente para poder poner en marcha sus proyectos, ¿no? Claro. Entonces, si es el Estado el que le está poniendo esa traba, pues entonces no creamos empresarios, lo que creamos es una sociedad completamente improductiva. Claro, y además le dices, pues oiga, si a usted le parece que el empresario es malo porque no puede pagar, ese salario, porque ese salario le cuesta al empleador casi el doble que el neto que cobra la persona. A mí me pasó en un programa de televisión que me pusieron al lado a una señora, que explíquele usted a esta señora cómo se puede vivir en España con 900 euros. Y le dije, ¿brutos o netos? Y no sabía de cómo estaba hablando. Claro, porque la gente no ve su factura, ¿no? Cuéntame tú. Esa es la clave. Si quiere subir el salario mínimo interprofesional, quita todos los impuestos que tiene. Ya está. Si España es uno de los países que más impuestos al trabajo tiene, quítales todo. El salario mínimo interprofesional libre de impuestos. Es la manera de que no destruya empleo. ¿Cómo le cuentas tú a alguien que es malo que le suban el salario mínimo interprofesional? Muy fácil. Usted trabaja en una cafetería. Para pagar su salario, su jefe tiene que vender 100 cafés. Si a usted le suben su salario, hay dos opciones. O el jefe sube el café, inflación, o usted se queda en la calle. ¿Qué prefiere? ¿Trabajar o pagar más por lo mismo? Claro. Esa es la manera de explicárselo a la gente. Y otra cosa muy importante. Lo ha dicho Gustavo. El gran problema del mercado laboral español es que es muy rígido. Muy poco flexible. Pero espérate. Que yo voy a... Es que voy a hacer aquí. ¿Cómo que es muy rígido? ¿Cómo que es muy rígido? Si aquí a lo que ha habido es una liberalización agresiva y todo es culpa de Aznar que liberalizó el mercado de trabajo. Y aquí es facilísimo despedir. Es un chollo. ¿Cómo es eso? Es muy rígido. Tenemos uno de los costes de despido más altos de toda la eurozona. Tenemos un sistema de contratos que no permite prácticamente nada de flexibilidad. Y sobre todo la negociación no es bilateral. Está muy lejos de la empresa. Está muy lejos de las necesidades de la empresa. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo cuando era joven me gustaba el rock and roll. Y tenía una banda de música. ¿Cómo que cuando era joven? Y ahora también. Me gustaba el rock and roll y tenía una banda de música. ¿A qué he dedicado mi tiempo libre? A montar escenarios a cuatro duros, a seis euros la hora. ¿Para qué? Para comprarme una batería y pagar el local por el que tocaba con mi banda, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso ahora mismo es mucho más difícil hacerlo porque es mucho más difícil contratar a una persona que está dispuesta a trabajar por ese salario, claro, por toda esa inflexibilidad. ¿Cuál es la clave? Si la clave no es la precariedad o la falta de precariedad. O sea, la clave es que exista un verdadero ascensor social y que, oiga, quien quiere trabajar en puestos poco cualificados, por la razón que sea, porque no quiere comprometerse, porque no aporta por la razón, pueda. Pero ojo, quien quiera ganar más dinero, quien quiera mejorar su nivel de vida, pueda mejorar. Esa es la clave. Si tú dejas fuera al 30% de la gente, como está ocurriendo ahora con la tasa de paro juvenil, ninguno de esos va a poder mejorar. Esa es la clave. Claro, y además, yo creo que ahí hay un elemento adicional, que la subida del salario mínimo interprofesional es la bajada del salario máximo interprofesional y del medio, porque nos está subiendo a todos los impuestos, tiene un impuesto escondido, como comentabais antes, tiene un impuesto escondido que hace que suban todas las bases mínimas de cotización y los demás pagamos mucho más. Pero dejadme enseñaros el próximo gráfico, que es mucho, igualmente revelador, sobre la situación real del desempleo en España. Cuando vemos los números, es absolutamente espectacular. Fijaros, 2.911.000 parados oficiales, otros no ocupados, 205.000, que se hizo pronto, con disposición limitada, 307.000. Más 14.264 trabajadores que están en ERTE, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, pero es que nos encontramos al final, lo que estábamos hablando antes, que además, lo que ha habido es un aumento brutal de los desocupados, de los desocupados que no aparecen como parados en los sitios donde hay mayor nivel de actividad de servicios. ¿Eso qué significa? Obviamente que están trabajando mucho menos tiempo por la temporada de verano, etcétera, etcétera. Pero hay 4.500 autónomos menos que hace un año. Hay 10.500 empresas, tú antes lo decías, 10.500 empresas han cerrado la puerta en enero. ¿Cuántas empresas van a cerrar? Nos vamos a encontrar en una situación en la que no podemos mejorar. ¿Cómo lo ves tú esto? Yo lo veo muy gris, Daniel, porque el autónomo y la pequeña empresa es el motor de una economía, de toda economía. No hay excepción. Y lo que creo es que esto y la con lo que estábamos hablando antes, el hecho de que haya pymes que están cerrando diariamente a una constancia de 200 pymes, creo que están cerrando diariamente, más luego muchas empresas que están yendo al extranjero. Un reciente caso de Ferrovial, el otro día salía la ministra diciendo que le iban a poner un impuesto a una empresa de yates de lujo y también se iban. Al final eso lo único que te queda es decir, vamos a ver, estamos destruyendo riqueza, estamos sí o sí destruyendo empleo. No nos queda otra que si queremos perpetuarnos en este chiringuito tendremos que disfrazar las cifras de paro. ¿Y cómo hacemos eso? Pues inventándonos cábalas como la de los ocupados, la de los contratos y luego también inventándonos el hecho fundamental que no es otro que decir una cifra que no es. Y vuelvo a repetir, antes lo hemos comentado, lo de los fijos discontinuos, los fijos discontinuos existen desde los años 90, pero es que antes eran 30.000, no un millón, es importante la diferencia. Unas cifras, Daniel. Decías tú, 10.000 empresas menos en el último mes. Desde el fin de la pandemia, es decir, en los últimos tres años, son 55.000. Tela marinera, 55.000 sobre una base de un millón y medio. Y eso son empresas cotizando, ojo, eso son empresas que estaban funcionando, no son empresas, digamos, esto que ha montado una empresa, Juan, ahí en el registro, no, 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 son empresas cotizando, es decir, que estaban pagando, pagando salarios. Tenían al menos un empleado. Eso es que tenía un empleado. Eso es que es clave, sí. Segundo dato importante, 2022, esto no lo sabe mucha gente porque la propaganda actúa muy bien. ¿Cuál ha sido el año donde las disoluciones empresariales han registrado un máximo histórico? 2022, con esa tasa de crecimiento espectacular, con la afiliación, bien, las quiebras, para que nos entendamos, las disoluciones de empresas han registrado un máximo histórico. Los contratos, la duración de los contratos es la más baja desde 2017. 51 días, ¿eh? Efectivamente. ¿Qué significa esa fila de ocupados que pones ahí muy acertadamente? Ese 1,1 millones de ocupados frente a los 800 y pico mil que había en 2018, en la gráfica que has puesto antes, significa que hay 300.000 personas que tienen un trabajo, pero ese trabajo es precario, eso sí que es la precariedad, y quieren buscar un nuevo trabajo y no lo encuentran. Ojo, y tienen que buscar un nuevo trabajo, porque el número de contratos que se han firmado, comparado con el número de personas que los han firmado, lo que demuestra también es que se han firmado muchos más contratos por cada persona, por cada persona. Los autónomos. Vamos al siguiente gráfico, porque lo de los autónomos es tremendo. El ataque a los autónomos es brutal. Y a mí lo que me parece absolutamente relevante y aberrante del ataque a los autónomos es que el gobierno vende que aquí se ha llegado a un acuerdo con los autónomos en los que estaban todos de acuerdo con las nuevas cuotas, ¿no? Y que después les han colado la subida de los impuestos, la subida de las cuotas y la subida del impuesto este de solidaridad. Gustavo, cuéntanos cómo ves tú el tema. Pues yo, mira, yo soy autónomo también, o sea que imagínate cómo lo sufro, pero bueno, yo al final pues tengo suerte y no me va mal y me puedo rearmar, ¿no? Pero lo cierto es que el ataque al autónomo es clarísimo, ¿no? Desde un gobierno socialista si te quieres cargar la generación de riqueza tienes que ir a por el autónomo. Y está claro que la estrategia del gobierno socialista y del gobierno Sánchez es cargarse la riqueza. No hay otra, ¿no? El enemigo público número uno del socialismo es el autónomo y el emprendedor. Lo que no tiene ningún sentido es que a un autónomo que factura 1.000 euros o 800 euros le quites 300 euros de seguridad social al mes. Es que le estás expropiando el 30% solamente en concepto de cotización de seguridad social. Luego métele impuestos directos, impuestos indirectos, IVA, ahorro, lo que sea, y al final te vas a un 70 o 75% de expropiación. Así, ¿quién va a ser autónomo, Daniel? Así lo único que vas a hacer es lo que está pasando ahora, que estás creando empleo público porque nadie va a querer emprender en una sociedad donde, como decía el que antes has mencionado, Huerta de Soto, que invierta en su puta madre, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es una pena. Una pena porque estás viendo cómo tu país se está convirtiendo en Cuba. Y tú como autónomo, además habrás sufrido la subida no solamente de las cuotas y de los impuestos, sino toda la cantidad de impuestos indirectos que han subido con ello. Pero hay otra que nos está poniendo encima, que es la batería de ataques a todo lo que te puedas deducir. Sí, bueno, y eso, la batería de ataques a todo lo que te puedes deducir, que cada vez es menos lo que te puedes deducir, y además es cosas que no tienen explicación, pero la batería de ataques al autónomo. Es que al empresario en este país se la ha estigmatizado. Es poco menos que, pues no sé, que yo lo compararía como Chucky, el muñeco diabólico, ¿no? O sea, la persona está generando empleo y yo no sé, de verdad, o sea, tenemos que cambiar un poco la mentalidad ya, ¿no? Es increíble porque además en el ataque a los autónomos, yo escuché una vez a uno de estos de un partido de izquierdas hablar de autoexplotadores, ¿eh? De autoexplotadores. ¿Cómo ves tú esa caída del número de autónomos? El autónomo es autoexplotador y la gente esta que habla de autónomos así son explotadores del de al lado, ¿no? Ya sabes, el socialista que siempre le va bien hasta que se acaba el dinero del resto. A mí lo que más me preocupa es el tinte autoritario. No has contado muy bien en el proceso de negociación, ¿no? Ellos se sientan con los representantes de los autónomos y dicen, oiga, o llega usted a un acuerdo conmigo o le expongo en la plaza pública hasta que lo quemen, fundamentalmente, ¿no? Entonces tú cuando luego hablabas con Lorenzo Amor, decías, bueno, pues este es el acuerdo menos malo. Pero es que además, cuando ves la letra pequeña, dices, las nuevas cuotas de los autónomos. Ya sabes que ahora el autónomo factura, perdón, paga en función de lo que factura. Y hay una serie de intervalos, pero tienen truco. Porque si tú te pones en un intervalo, digamos, imagínate que tú facturas entre 1.000 y 1.500 y dices, bueno, venga, me voy a poner en el intervalo de 1.600 porque creo que este año va a ir un poquito mejor. Entonces te pones la parte baja del intervalo. Cotizas por el intervalo mayor, es decir, cotizas más. Si luego más al intervalo de abajo, no te lo devuelven. Claro. Porque los intervalos se sobreponen. No hay un proceso de devolución. Eso se lo queda. El Estado, que eso es mucho, eso mucha gente no lo sabe. Y cuál es el, no solo es el problema de los impuestos, qué grave problema tenemos en este país con la contratación. Y claro, tú fíjate para un autónomo, un panadero, un charcutero, contratar a una persona es una verdadera odisea. Porque además ahora con toda esta normativa de tiempos, paridad, género, etcétera, es una verdadera odisea. Con lo cual, bueno, el reset tiene que ser total y absoluto. Antes decíamos, ¿qué pasa con las cuentas públicas? Bien, lo primero que hay que hacer para las pensiones, para la sostenibilidad de las finanzas públicas, para el mercado laboral, etcétera, 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 es decir al autónomo, oiga, usted puede, yo no voy a seguir poniéndole problemas. Venga, contrate todo lo que pueda, crezca, sea rico, gane dinero, claro que sí, señor autónomo. Usted está aquí para ganar dinero y hacer todo lo que pueda. Es todo lo contrario. Está ocurriendo todo lo contrario. Ya a mí, Daniel, me gustaría dar un dato, porque a mí siempre me gusta trasladar estas cosas al mundo financiero, ¿no? Y a la inversión. Y es que, pensad una cosa, o sea, 300 euros que te están, bueno, se supone que el Estado se arraiga el derecho de ahorrar por ti, porque tú estás generando derechos de cobro cuando estás pagando cotizaciones sociales, ¿no? Pero es que estás pagando esos 300 euros, si tú los invirtieras en un ETF del Estado de la PUS 500, sería más o menos 4.000 euros al año, estarías capitalizando esa renta a un 7% anual compuesto con lo que te jubilarías prácticamente millonario, con un millón y pico de euros, que yo he hecho el cálculo personalmente. Sin embargo, ese Estado que se arraiga el monopolio de decidir por ti, te está quitando eso para que no vayas a tener pensiones el día de mañana. Ese dato es una enda. Y además, y además encima, ese supuesto ahorro que estás poniendo en el Estado desaparece porque eso no está invertido en ningún lado. La diferencia entre... Y antes, mira, me gusta que digas eso porque vamos a terminar ya, nos quedan exactamente dos minutos, así que vas a tener que ser súper rápido. Una de las cosas que se dicen es, claro, eso no es cierto porque las pensiones en España crecen constantemente y los planes de pensiones no dan rentabilidad. ¿Cómo lo respondes? Bueno, que los planes de pensiones sí dan rentabilidad, pero no un plan de pensiones típico hecho por un banco, sino el plan de pensiones que tú te haces. Claro, personalmente y privado, ¿no? Claro, invirtiendo. Es que tiene el truco de verlo de esa manera y sobre todo de verlo comparado con algo que se está pagando con una enorme deuda que significa menos crecimiento, menos empleo y mucha peor productividad en el futuro. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros por venir, por supuesto. Y ustedes ya saben, sigan defendiendo la libertad. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!